Hoy estamos aquí en el municipio de Salamina, en el Consejo Municipal, atendiendo la amable invitación del señor presidente de los concejales y del señor alcalde tratando un tema fundamental y muy sensible para la comunidad de Salamina. Y es lo que tiene que ver con la central de beneficio, una central de beneficio que debe haber estado abierta hace cerca de dos años, con 12.500 millones de pesos que había aprobado la Asamblea Departamental para sus adecuaciones, hoy todavía está en mora de hacerlo, pero el secretario de Agricultura que hoy nos acompaña y esta administración departamental se comprometieron en que máximo al mes de diciembre y esta semana estar colgados los piegros en el SECOP para las adecuaciones pertinentes para que el INVIMA autorice de nuevo el funcionamiento de este para que Salamina no siga pagando el kilo de carne más cara del departamento. Cuando esos recursos se aprobaron en la Asamblea, lo que esperaban era en cuatro o cinco meses tener solucionado las 15 centrales de beneficio en el departamento. Pero hoy lleva unos cuantos, 24 meses, vamos en un déficit más o menos de 18 meses, un poco más de año y medio y nada que se entrega. Y si a eso les sumamos, que ustedes les quitaron la central de sacrificio hace cuánto? Va a ser dos años que se les prometieron que se les iban a devolver los dos o tres meses y ya va casi un año, 11, 10 meses y no pasa nada. Pues claro que la comunidad tiene que continuar ese rubor y esa, digamos, esa inconformidad con el gobierno departamental. Pero yo quiero hacer un llamado, y en eso se basa la reflexión, un llamado del pragmatismo. Miren, si seguimos buscando culpables aquí, su vesca va a seguir perdiendo plata. Usted hablaba de 270 millones de pesos, eso es un platal. Dos, aquí Salamina va a seguir pagando el kilo de carne más cara del departamento de Calde. Tres, van a seguir no solamente 18 familias que hoy están cesantes por el manejo de la central de la repetición, no muchas más. Cuatro, el tema de salud pública que mencionaba el doctor Gustavo es impresionante, yo no lo conocía. Entonces, ¿hasta dónde va a avanzar eso? Hoy, de esta reunión, de esta sesión como audiencia pública, tiene que salir soluciones. Y a dónde llegamos nosotros como diputados. Creo que yo quiero que la gente entienda, los que nos están viendo por las diferentes redes y los concejales presentes. La asamblea departamental, o en este caso, el doctor Guillermo Iqueta, me disculpa si lo que hoy se está prometiendo se cumpla. Al menos nos queda más fácil, porque si el señor secretario, por ejemplo, hace cinco minutos con su ningún compromiso, de iniciar por la sala de bolivio. Si no lo cumple, pues nos tocará el doctor Guillermo Iqueta a visitar a la asamblea y decirle qué pasó y por qué no lo hizo. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Pero partiendo de la siguiente realidad, y por eso me gusta mucho el discurso de don Antonio, hablando de pragmatismo. Miren, hay que aceptar varias realidades para partir a encontrar la solución. La primera, la primera es que la central del sacrificio hay que abrirla. Pase lo que pase, tenemos que abrirla. Dos, el señor alcalde no puede abrirla en las condiciones actuales. Es una realidad que tiene que entender el gremio. Ustedes no se pueden estrenar en un problema. Por eso hoy vamos a mirar cómo tenemos el departamento. Tres, hoy las Secretarías de Agricultura del departamento tienen toda la voluntad. Y la muestra es, primero que está aquí, y segundo que hay 214 millones de pesos para motivar con la coca. Pero miren, para mí sí hay algo que me preocupa. Y es que siempre, obviamente, al mismo y lo decida también, hay que cumplirlo. Hay que cumplir. Pase lo que pase que cumplir. Pero me preocupa el plazo tan largo, estamos hablando de mediados de diciembre. Lastimosamente, en lo público todo está perfectamente diseñado para que nos guste.